Damos inicio al Santo Rosario, poniendo a los pies de nuestra Madre Celestial para que por su intercesión se los presente a su Hijo Jesús, pidiendo el fin de la pandemia. Pidiendo también consuelo para aquellos que han perdido a sus seres queridos por los enfermos de COVID, su recuperación y de todos los otros enfermos de distintas enfermedades. Damos gracias también por tantos bienes recibidos. Pedimos la conversión de los pecadores, en especial por nuestra propia conversión. Damos inicio a este Rosario con los misterios de gozo del Santo Rosario y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, pedimos perdón por nuestros pecados. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. En el primer misterio de gozo contemplamos la anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios en su seno purísimo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visitación de la Virgen Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarto misterio de gozo, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinto y último misterio de gozo, contemplamos al niño Jesús, perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Recemos por las intenciones del Papa Francisco, de Papa Emérito, Benedicto XVI, y todas las necesidades de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María Santísima, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros, Santo Tomás, ruega por nosotros, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los cielos y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor, mi Dios, la Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho, se cumple en mí tu voluntad Virgen Madre, Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación Y el verbo para redimirlos, tomó su carne virginal Y el verbo para redimirlos, tomó su carne virginal Y vio hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal Virgen Madre, Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación Virgen Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos esta celebración eucarística en esta tarde del sábado 3 de julio celebrando ya la misa del domingo, del domingo decimocuarto del tiempo durante el año. Y ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta santa misa. Por las almas del purgatorio, eterno descanso de Fortunato, Felipa, Antonio, Justo y Hugo Pérez en acción de gracias por bienes recibidos. Eterno descanso de Rosa Fruto pidiendo bendiciones para mi madre y para mi hijo que se encuentran de viaje pedido por Yesenia Puelo, por el eterno descanso de los difuntos de las familias Reyes, Heit, Rodríguez, Sirio, Griffey y Quinn, al Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de Asís dando gracias y pidiendo nuevos favores, a la Virgen María pidiendo una gracia especial, a la Virgen de Luján pidiendo una gracia, a María agradeciendo una gracia y eterno descanso de Saúl Ciperovich y Liliana Carrizo pedido por sus hijos. Y también dejamos, hermanos de Dios, todas las intenciones que están anotando a través del chat de Facebook y las que tienen también quienes participan a través de la transmisión radial, a través de la FM parroquial. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora juntos, alabemos y glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han revelado contra mí, ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas, así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Amén. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando. Su misericordia está en nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando. Amén. Amén. Su misericordia. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Está en nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me embanesca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, me envío a traer la buena nueva a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos domingos pasados escuchábamos en el Evangelio distintos pasajes donde de alguna manera lo que se ponía de manifiesto era la fe de la gente, la fe en Jesús, que provocaba distintas cosas. Escuchábamos hace dos domingos como en esa tormenta en la barca, los discípulos tienen miedo y Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿por qué no tienen fe? Y Jesús le muestra que él es capaz de dominar la tormenta, de dominar la naturaleza. La semana pasada escuchábamos dos curaciones. La mujer que tenía hemorragia desde hacía 12 años, que va a tocar el manto de Jesús y que Jesús le dice, Hija, tu fe te ha salvado. Va con una fe tan grande que provoca en Jesús ese milagro. Y por otro lado, el jefe de la sinagoga, Jairo, que va a pedirle por su hija, y cuando van a avisarle que ya su hija había muerto, Jesús le dice, no temas, solamente ten fe, ten confianza, le dice. Y Jesús después cuando va a la casa, resucita, revive a su hija que estaba muerta. Entonces, Jesús que alaba la fe y provoca la fe de la gente, y esa fe es lo que hace posible también que Jesús pueda obrar en medio de su pueblo. El Evangelio que hoy se nos presenta es exactamente lo contrario, podríamos decir. Jesús va a su pueblo donde se había criado, a Nazaret, y allí hemos escuchado cómo la gente empieza a decir, pero, ¿quién es este Jesús? Si lo conocemos, si se ha criado acá entre nosotros, ¿acaso no es el carpintero? Dicen, el hijo de María, ¿no? Y sus hermanas no son Marta, María, sus hermanos no están aquí entre nosotros, ¿no? Y en esto siempre tenemos que recordar que la palabra hermanos, en la época designaba a los primos, es decir, a los parientes cercanos, ¿no? Aquellos que se habían criado en el mismo clan familiar, ¿no? Porque después se toma este pasaje, algunos lo toman para decir, ah, no, bueno, pero Jesús tenía otros hermanos, por lo tanto María tuvo más hijos, por lo tanto María no era virgen, y bueno, y se la agarran con María y demás. No, 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 la correcta interpretación es la palabra hermanos en la época designaba a los parientes cercanos, a los primos, ¿no? Así como también hoy usamos la palabra hermanos incluso a veces para decir de un amigo que queremos mucho, es para mí un hermano, decimos, ¿no? Y es un amigo, no es necesariamente el hijo también del mismo padre o de la misma madre. Lo cierto es que lo etiquetan, podríamos decir, a Jesús, ¿no? A Jesús lo tenían etiquetado, era una persona conocida del pueblo y no podía hacer esos milagros. ¿Cómo se va a manifestar de esa manera? ¿De dónde sacó todo ese poder? Y esto es muy importante porque a veces también nos pasa a nosotros que a veces etiquetamos a las personas, ¿no? Y decimos, bueno, este yo lo conozco, ¿no? Mirá, si este yo le conozco el pasado, y decimos, mirá, ¿qué va a venir ahora? ¿No? ¿Qué va a venir a la iglesia ahora si ya lo conozco de antes? ¿No es cierto? O de dónde sale a hablar o a dar catequesis o lo que sea, si lo conozco. Etiquetamos. A Jesús también lo etiquetaron, ¿no? Y el riesgo que también nosotros tenemos es que a veces hasta podemos etiquetar al mismo Dios, ¿no? Creer que Dios tiene que obrar de determinada manera, de determinada forma. Y Dios siempre sorprende, como Jesús, ¿no? Hemos escuchado, como Jesús sorprende. Aparece y se manifiesta de una forma nueva, que sorprende a sus copoblanos. Dios, Jesús, siempre nos sorprende. Por eso nunca podemos ni etiquetar a Dios, ni etiquetar a nadie, en el sentido de que también entre Dios obra a través de nuestros hermanos y de las personas, de múltiples maneras, porque también el Espíritu Santo se derrama sobre cada uno de nosotros, dándonos los carismas que quiere. Y vemos cómo allí Jesús, en su pueblo, como decíamos, no pudo hacer milagros. Es interesante porque el Evangelio no dice que no quiso hacer milagros, sino que no pudo hacer milagros. Se vio imposibilitado él, que es todopoderoso porque es Dios, sin embargo no pudo, no pudo hacer milagros por la falta de fe de esta gente, ¿no? Esta gente estaba tan cerrada que Jesús se asombra. Experimenta, podríamos decir también, el fracaso en su ministerio apostólico. Él que había experimentado en todos los pueblos cercanos el éxito, cómo la gente lo seguía, en su propio pueblo podríamos decir que experimenta el fracaso. Esto, por supuesto, que no lo lleva a Jesús a abandonar su misión, ni mucho menos, sino que lo que lo lleva es a asombrarse y a preguntarse de alguna manera qué pasará también en esta gente. ¿Por qué no habrá llegado tal vez con su mensaje a esta gente? Por eso también para nosotros es tan importante a veces estas situaciones, porque también nosotros podemos experimentar el fracaso de muchas maneras. Y de hecho, seguramente más de una vez habremos experimentado el fracaso en nuestra vida personal, laboral, en nuestra vida apostólica también, cuando queremos transmitir algo y nos damos cuenta que, bueno, todo lo que hemos dicho parece que ha caído en vano, porque las personas a las que se lo hemos dicho, familiares, hijos, amigos, bueno, parece que han agarrado para otro lado o no han escuchado nada, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos que hacer siempre como Jesús, ¿no? preguntarnos también qué pasará, sentirnos asombrados ante esa situación. Y como decía Pablo, cuando experimentamos el fracaso, cuando experimentamos nuestra debilidad, es cuando más reconocemos la necesidad de la presencia de Dios en nosotros y cuando más reconocemos que Dios sea verdaderamente el que haga la obra. No somos nosotros, nosotros somos simples instrumentos, es Dios quien hace la obra a través nuestro. Esto tan lindo que decía San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, cuando describía todas las situaciones por las que le había tocado atravesar, decía, entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando me reconozco débil, cuando experimento mi debilidad, mi fragilidad, es entonces cuando le dejo lugar a Dios y es entonces cuando me hago fuerte, porque es Dios el que me hace fuerte, porque es Dios el que me hace capaz de hacer esa obra que tal vez por mis medios humanos yo no lo he podido hacer, ¿no? Entonces, le pedimos a Dios en esta Eucaristía particularmente poder siempre tener oídos atentos a la palabra de Dios, que siempre es novedad, ¿no? La primera lectura hablaba de este pueblo. El profeta Ezequiel, en nombre de Dios, hablaba de un pueblo que había cerrado sus oídos, de un pueblo necio, ¿no? Que había cerrado sus oídos a la voz de Dios. Bueno, que podamos ser siempre un pueblo de oídos abiertos y de corazón abierto para dejar que esa palabra de Dios transforme nuestras vidas, para reconocer la presencia novedosa siempre de Dios en nuestras vidas y que podamos entonces también nosotros, a pesar de nuestros fracasos y nuestras debilidades, confiar siempre en la acción misericordiosa de Dios sobre todos. Y en respuesta a la palabra de Dios, profecemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones comunitarias. A cada intención pedimos, danos fuerzas en las dificultades. Por la Iglesia, para que superando todos los obstáculos, realice su misión profética, oremos... Danos fuerzas en las dificultades. Por quienes detentan el poder económico, para que, con justicia y solidaridad, favorezcan el progreso de todos. Oremos... Danos fuerzas en las dificultades. Por los que padecen cualquier tipo de debilidad, para que recurran al poder salvador de Cristo, oremos... Danos fuerzas en las dificultades. Por nuestra comunidad, para que se anime a cambiar todo lo que estorba el anuncio del Evangelio. Oremos... Danos fuerzas en las dificultades. Escucha, Padre bueno, estas oraciones que te presentamos y aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor eligió a sus discípulos. Los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre del cielo, espero que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo. Para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene Padre misericordioso, Padre misericordioso, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y por todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios y Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado. El sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos, humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor este ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que no es 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 la paz. Amén. 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 Ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti. Señor no permitas que me aparte yo de ti, de ti. Amén. 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 Nunca dé alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos parroquiales. Mañana tendremos misa también en Capilla Santa Bárbara de Mazaruca a las 4 de la tarde. Y los horarios de aquí en el Templo Parroquial a las 10 de la mañana y a las 19 horas. Hoy en la misa de la mañana les decía que se nos había roto el celular, se me había roto el celular, así que no podíamos recibir las intenciones por WhatsApp. Bueno, ya está solucionado el problema. Así que también pueden enviarnos las intenciones a través del WhatsApp de la parroquia, que es el más 549-3446-498-244. Rezamos una de María a la Virgen, también pidiéndole a ella su ayuda y bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada una de estas aclamaciones respondemos. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen fin de semana. Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y lo voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. Quiero ser como vos y ser pan que se deja comer. Quiero ser, quiero que los demás vean en mí tu sonrisa, Señor. Quiero ser manantial, que da vida donde quiera que vaya. Quiero ser tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está en Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video